Hasta esta vivienda ubicada en el barrio El Oasis de Valledupar ingresó Dubán Felipe López Jiménez, quien venía huyendo de sujetos que lo perseguían. Lo alcanzaron y le dispararon en repetidas ocasiones, aunque fue trasladado hasta un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas. Un crimen se registró la mañana de este domingo al interior de una vivienda en el barrio Oasis de Valledupar, donde sujetos armados llegaron y dispararon en varias ocasiones contra un hombre. La víctima, identificada como Dubán Felipe López, fue conducido rápidamente después del ataque al CDB, donde falleció a raíz de las múltiples heridas con un arma de fuego en el abdomen. El hecho sucedió en una casa ubicada en la calle 26C, número 4504, donde el hombre se encontraba y fue asesinado a tiros. Este caso está siendo investigado por miembros de la SIJIN de la Policía Nacional, quienes mediante fuentes humanas y recopilación de elementos materiales probatorios, servirán como evidencia para aclarar este hecho violento.